Bien, en la continuidad de Telediario vamos a tomar contacto con este móvil de Telediario precisamente para seguir hablando de este tema. Le damos la bienvenida a Martín Macor con más información respecto de este caso desde el móvil. Adelante Martín, buenas tardes para vos. Hola, qué tal, buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, Brandon Comas, este nombre sería la punta del ovillo para tratar de encontrar quizás la gran respuesta a esta historia que está tratando obviamente la policía, la justicia de seguir construyendo. ¿Por qué sería la punta del ovillo? Porque sería la persona que a partir de la declaración que pueda dar podría empezar a arrojar respuestas positivas para encontrar posiblemente, posiblemente a los responsables que llevaron adelante esta historia. Fue una muerte violenta, a Gonzalo Calleja lo golpearon, a Gonzalo Calleja hay, obviamente se está esperando el resultado de la autopsia que comenzó esta mañana, pero posiblemente lo hayan asfixiado y se está buscando obviamente a los responsables. Así que sería la punta del ovillo, según datos que manejamos por estos minutos, nos indicaría que quizás los autores, el autor o los autores responsables de esta historia serían otras personas, serían otras personas, pero Brandon Comas sería la punta del ovillo en esta historia. Y la información de último momento es que se están liberando nuevos allanamientos, nuevos pedidos de allanamientos que en este caso, el juez de garantía en la jornada de ayer fue el doctor Daniel Rull, pidió y se dio la habilitación como para que se pudieran realizar. Ayer fue en el barrio primero de julio y nuevamente va a concurrir la policía en los próximos, seguramente en los próximos minutos, próximas horas, se está aguardando para que se libre esa posibilidad y van a estar nuevamente llevando adelante allanamientos, como sucedió en la jornada de ayer, que fueron varios y que tuvo allí a la policía por espacio de varias horas también. Bueno, nos encontramos en el domicilio de la familia Calleja, nos encontramos junto a Lucas, que es el hermano mayor de Gonzalo y le queremos agradecer por atendernos, sabemos que obviamente que viene viviendo días muy intensos a partir de lo sucedido con su hermano, así que bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal Martín? Buenas tardes, sí, la verdad que muy triste y bueno, consternado con todo esto, pero tratando de mantenernos fuertes que es lo importante. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué información tienen más allá de lo que recién estábamos comentando? ¿Qué les dice la investigación policial? ¿Qué les dice la justicia? ¿Tienen comunicación con el fiscal? Sí, bueno, tenemos comunicación bastante fluida con la policía y con la fiscalía, pero bueno, no tenemos más información que la que vos acabas de dar, incluso hasta un poco menos, pero bueno, estamos conforme y contentos por el desarrollo, contentos no, pero conforme con el desarrollo que está teniendo la investigación y pedimos y solicitamos que siga así para poder encontrar a los responsables. Bueno, bueno, lo último que sabemos es eso que vos acabas de comentar, que hay un tipo, un chico, un señor, no sé, que se entregó, Brandon. Brandon Cobas. Que se entregó, que estaba creo en la ciudad de Concepción del Uruguay, o lo llamaron a declarar, lo trajeron, no sé, no tengo muy claro eso, pero es esa la última información que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ustedes lo conocen? ¿Alguna vez tu hermano Gonzalo lo nombró a esta persona, a este joven, Brandon Cobas? No, no, la verdad que nunca lo escuché, digamos, ni de nombre, no lo conocemos, ni mi familia, ni sus amigos más cercanos, ni su círculo íntimo, si se quiere, o si su círculo, sus amigos, porque ninguno, por lo que he estado hablando, ninguno ni lo ubica ni siquiera, así que la verdad que no sé de dónde lo conocerá él a Gonzalo, o de dónde tendrá, si tendrá algún tipo de relación, digamos. Bueno, sabemos que en el transcurso de la mañana fue una jornada de testimoniales, creo puntualmente que para ustedes, para la familia no, pero que sirve, digamos, a la fiscalía como para seguir construyendo esta historia. Sí, 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 tengo entendido que desde ayer, bueno, desde ayer a la tarde que están tomando declaraciones y llamando a gente a declarar, que si, como vos dijiste, se hicieron algunos allanamientos ayer, tengo entendido que hoy a la mañana también, pero bueno, nosotros no tenemos más información que esa que vos decís, también la policía, si bien nos comunica momento a momento lo que va pasando, también entiendo que por una cuestión de inteligencia, de investigación, tampoco nos da nombre y nos da tampoco mucho más datos, pero estamos al tanto de todo lo que van realizando, digo. Bueno, no sé, no sé, la verdad es algo inexplicable y muy duro, porque no es algo que nosotros, no es un círculo que nosotros manejemos o lugares que nosotros frecuentemos, pero bueno, nosotros confiamos en que la investigación y todo este trabajo, el proceso que se está llevando a cabo se va a llegar al culpable y al motivo, la verdad que es muy injusto, muy injusto porque el Gonza era muy buena persona, era muy querido, como se pudo ver con el movimiento de las redes sociales, toda la ciudad apoyándolo, mucho mensaje de aliento, y la verdad que nos sorprende, la verdad que no estamos shockeados, la familia está destrozada. Se va o se está analizando fuertemente este tema de esta actividad que él desarrollaba, él era contador, era socio minoritario en una empresa constructora, que está muy cerquita acá, a metros donde vive la familia, y el tema puntualmente del intercambio de dinero que él también hacía, la principal hipótesis, ¿se encamina por ahí? Sí, sí, aparentemente la hipótesis que maneja la policía, o lo que se sabe, es que él iba a realizar algún cambio de dinero, pero bueno, como vos aclarás, que yo también me trato de aclararlo en todas las notas, en todos los reportajes, es de que él no era su actividad, no es ser prestamista, ni estar vinculado a ese círculo, él es contador, trabajaba en una empresa conductora, que de verdad está cerca de acá del domicilio, hace muchos años, hace 8 o 9 años ya, que era parte de esa empresa, y sí particularmente, eventualmente, realizaba cambios de dólares, pero siempre manejándose con gente conocida o recomendada, por eso es de que, lo mismo que le decía la policía, de que él para, si fue a realizar un cambio a ese lugar, o no sé si fue a ese lugar, el cambio que él fue a realizar, la persona que lo contactó es conocida de él, no lo sabemos porque no está el celular, no tenemos su llamada, pero él fue a realizar, si fue a realizar un cambio, fue con alguien de confianza, y eso estoy seguro, porque él no se dedicaba exclusivamente a eso, no era su actividad principal, él lo tenía como otro ingreso, si se quiere, otro trabajo, digamos, pero por eso es que llama mucho la atención, pero bueno. Bueno, están Sonia y Paola del otro lado, si quieren hacer alguna pregunta y se la trasladamos a Lucas. Era justamente ahondar en eso que estaba explicando el hermano de Gonzalo, si a su entender Gonzalo pudo haber ido solo, sin ningún tipo de compañía, en el auto, y dejar el auto o entrevistarse con alguien en una zona considerada normalmente peligrosa aquí en la ciudad de Paraná. Él algo dijo, digamos, ya, pero me gustaría poder ahondar en ese punto. Sí, ahondar sobre todo en ese día, el miércoles, cuando fue ahí puntualmente al barrio Parque Consejo, al barrio Primero Julio, ahí en esa zona, ¿fue solo? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, no, lo que se sabe, la última conversación que tiene con la novia es lo que ha salido, que se iba a hacer un cambio, no se sabía el lugar, no se sabe el lugar, se llevó al lugar por el celular, pero sí, él andaba solo, en ese momento, por lo que habló con la novia, andaba solo, él en el auto. Bueno, agregó un dato, agregó un dato, por favor, que no es menor a la cuestión. Faltan, obviamente, falta el celular de tu hermano de Gonzalo, faltan las pertenencias, o sea, la billetera, el documento, falta, obviamente, la llave también del vehículo, el vehículo lo encontraron cerrado y lo tuvieron que abrir, tuvieron que venir a buscar la segunda llave, la copia, ¿no? Exactamente, sí, sí, falta la billetera, una mochila. Una mochila también. Exactamente. ¿Esa mochila llevaba el dinero? No te sabría decir, pero es la mochila que él anda siempre, una mochila negra que no apareció. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, siempre respetando y agradeciendo que nos esté dando estas declaraciones en un momento de tanto dolor, Martín, eso también me gustaría que quede claro, digamos, y expresárselo a Lucas, ¿no es cierto? Sí, acá la familia justamente sí se tiene. Eso por un lado, ¿no? Están llegando familiares y Lucas también se tiene que retirar, sí. Sí, la última consulta, ¿hay algunas informaciones en algunos medios periodísticos que trascendieron, que circularon anoche y que hablaban de una posible existencia de mesa de dinero donde habría una plata que se habría destinado para cuestiones de la constructora? ¿Lucas sabe si había algún tipo de problema económico, financiero de la constructora, por ejemplo? Sonia me pregunta acerca de la posibilidad, ¿has hablado de una versión de una mesa de dinero vinculada a la empresa? No, 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 no. Esta era una actividad particular que realizaba esporádicamente o cada tanto, de manera, como te digo, con gente de confianza o gente que lo conocía, digamos. No, no, no. Lo mismo eso de ser prestamista, esas cosas te lo aseguro que no lo hacía. Te quiero preguntar en torno, ya lo último para cerrar, agradecerte nuevamente, pero de algo que yo verdaderamente lo vi ayer ahí en la zona donde lamentablemente se lo encontró, se encontró el cuerpo sin vía de tu hermano y fue escena de muchísimo dolor en la gente, en los amigos, en los familiares y allegados. Imagino que González era una gran persona, ¿no? Sí, era un gran tipo. Quiero quedarme con ese recuerdo. Con cualquiera que hable, te va a decir lo mismo, era una gran persona, muy querido, muy alegre, siempre tirando buena onda, positivo. Y bueno, prefiero quedarme con ese recuerdo y esa imagen de toda la gente que lo recuerda de esa manera. Gracias por habernos recibido y hablar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, esperemos que la investigación siga y se llegue a buen puerto lo antes posible. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Lucas Callejo, el hermano mayor de Gonzalo. Además hay dos hermanas también que obviamente están atravesando y obviamente los padres, este es el domicilio de la familia, gran parte de su vida, todos estos integrantes vivieron, han vivido en esta casa que obviamente se ve invadida por el dolor. Mucho sufrimiento en este momento, en la zona. En el barrio, por parte de los vecinos, esto se lo puede palpar. Hay mucho dolor. Sí, Martín, me quiero también volver a lo que dijiste al comienzo de este móvil, en relación a esta persona que se entregó hoy en tribunales, Brandon Comas, este joven de 20 años, su abogado con quien hablamos precisamente en la mañana de hoy estaba muy seguro de poder aportar las pruebas de que Brandon Comas estaba por lo menos el miércoles a la tarde en Concepción del Uruguay. Y vos dijiste algo muy importante. Para las investigaciones sería solamente la punta del ovillo, no es la persona sindicada aparentemente como... Sería la punta... Claro. Exactamente. No sería la persona sindicada para que... Sería la punta del ovillo. Ajá. No sería, según la información que estamos manejando, no sería, no sería, tenemos que utilizar ahí el potencial también, no sería el responsable, el autor material, pero podría llegar a tener algún grado de vinculación, eso es lo que se cree en materia de investigación. Perfecto. Esta tarde sería... Que todo es muy reciente. Claro, esta tarde sería la declaración indagatoria a Brandon Comas y el abogado nos expresaba su seguridad de poder aportar pruebas de que él no estuvo en el lugar, por lo menos allí al lado del barrio Consejo, el miércoles a la tarde. Gracias Martín, excelente desde allí. Sí, van a tener que, obviamente que lo van a tener, lo van a tener que demostrar, obviamente, a todo eso, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Bien. Veremos, por lo pronto, lo último cierro con la información que también damos en un principio, se estarían librando ya por estas horas una nueva serie de allanamientos en Barrio Primero de Julio. Perfecto. Gracias Martín, hasta luego. Gracias, señor. Hasta luego.